Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Viernes, viernes de palomitas. Para todos los amantes del séptimo arte les tenemos las siguientes opciones. Un duelo inusitado para una secuela, técnica, ingenio, emoción y emotividad en una manera formidable es lo cincelado en cómo entrenar a tu dragón. En la isla de Burke la vida es tranquila. Los habitantes se enfrentan en carreras de dragones. Mientras Zippo y Chimuelo, que ahora son inseparables, recorre el cielo en busca de nuevos territorios y nuevos mundos para conquistar. En una de sus aventuras descubren una gruta secreta que alberga cientos de dragones salvajes, protegidos por un misterioso personaje. Una paranoica drama de amor en tiempos tecnológicos, bordeada con la perdición que el poder otorga, eficiente, aunque con algunos cabos sueltos es lo presentado en trascender. El Dr. Will Caster es el investigador más importante en el campo de la inteligencia artificial y está trabajando en la creación de una máquina sensitiva que combina la inteligencia conectiva de todo lo conocido con el rango completo de emociones humanas. Sus experimentos altamente controvertidos le han hecho famoso, pero al mismo tiempo le han convertido en el principal objetivo de extremistas antitecnológicos, que en su intento de destruir a Will se convertía en trascendencia. Para su mujer Evelyn y su mejor amigo Max Waters, ambos compañeros de investigación, la cuestión no es si pueden hacerlo, sino si deben hacerlo. Los peores miedos de Evelyn y Max se hacen realidad cuando la sed de conocimiento de Will evoluciona en una omnipresente búsqueda de poder, de consecuencias desconocidas. Lo único que vuelve terroríficamente incuestionable es que puede no haber el modo de detenerle. Con guiños a Bella de día de Buñuel, la cinta otorga una mirada íntima y fascinante sobre el despertar sexual adolescente. Esto es joven y bella. Isabel, una hermosa joven de 17 años que pertenece a una familia adinerada, parece tener el mundo a sus pies, pero un viaje de autodescubrimiento sexual la embarca en una doble vida, estudiante de día y prostituta de lujo de noche. Esta es su historia a través de cuatro estaciones y cuatro canciones, informó Adrián Ruiz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.